Muy contento de ser parte de un gobierno, en mi caso diputada nacional, que puede acompañar la gestión que nos permiten como diputados nacionales acompañar las gestiones que vienen realizando nuestros compañeros en el gabinete. Hoy, junto con Juan Velardes, la persona que tiene que administrar y palar, ha podido ayudarnos y ha tomado el pedido que le habíamos realizado con los vecinos hace un tiempo atrás de contar con los servicios de las cloacas. Aquí hay más de 1.500 personas que habitan este valle, el Valle Santa Rosa, un valle en donde hay mucha gente de la comunidad boliviana que han adoptado nuestra tierra para poder criar a sus hijos, para poder también desarrollarse y crecer como familia y como personas y que necesitaban contar con este servicio que ustedes saben, viene a poner en valor sus terrenos también, viene a poner en valor a sus valles, lo que implica servicio siempre jerarquiza la comunidad y jerarquiza en este caso los lugares donde uno vive, pero sobre todas las cosas también con un gran agradecimiento para Conveder, nuestro gobernador, que nos ha permitido también ayudar a más de 100 familias que no tenían por ahí la posibilidad de hacer las conexiones domiciliarias y que se les ha otorgado y se las ha acompañado para que puedan contar con este servicio. Y para mí, yo recién lo rescataba con los vecinos, es muy importante porque colaborar con la puesta en funcionamiento de estos servicios significa mejorar también los niveles sanitarios de un lugar, significa apuntar a mejorar la salud dentro de un lugar. Así que yo sé que esto les va a ayudar a ellos a mejorar su calidad de vida notablemente y estos son vecinos que valoran, que reconocen el trabajo y que acompañan, porque muchos de ellos acompañaron lavando, haciendo los trabajos que debían hacer para que pudiéramos contar hoy con esta inauguración que implica una inversión de casi 1.600.000 pesos solamente para un barrio. Hace unos días atrás, Juan estuvo inaugurando junto al gobernador el barrio agrario que implicaba a 3.000 familias y estuvimos con Juan haciendo gestiones en Buenos Aires para conseguir más dinero, para poder avanzar con estas obras de cloaca y de agua responsable también porque hay muchos lugares en el interior en donde todavía tenemos que llegar con estos servicios que son esenciales.